Hoy es día 7. Sí. Entonces yo escribo. 7 de agosto es hoy. De julio. Julio. Es 7 de julio. Sí. Nantes. Ah, salía una rantecilla en... Francia. 7 de julio. 7 de julio del 2019. Soy dominicana. Vivo en Alemania. Vivo... En Alemania. En Alemania. ¿En dónde? Nuremberg. Bayern. Nuremberg. El chico está en línea. Ay, qué rico. Hay una persona que murió que es muy importante para mi vida, que de por qué murió yo, yo no, no soy la misma, doctor. ¿No es tu eres? Mi sobrino, Anthony, murió hace tres años. ¿Qué le pasó? Él murió de cáncer, con 23 años. Pero, yo lo quería como un hijo. Listo, ¿qué más? ¿Le digo mi lista? Ok, tengo mucha tristeza. Soy colérica. Soy tonta. Pero me digo que apenas voy en tristeza. Me considero que soy muy tonta. Creo en todo el mundo. Fustrada. Quiero saber de mi papá y de mi sobrino. Ya eso... Veo y escucho cosas. A veces veo personas cerca de mí en la noche, en mi cama. He visto una gran luz y cuando la veo, no sé más de mí y hasta el otro día cuando despierto, ¿sí? Porque casi siempre me pasa de noche. Dolores que caminan en mi cuerpo. Y un doctor quiere operarme el colon, pero él en verdad ni sabe que tengo, pero él quiere operarme, ¿sí? Amo a mi familia más que lo que me amo a mí mismo. Y pienso que lo amo más de lo que ellos merecen. Mis hermanos y mis hijos. ¿Tienes cuántos hijos? Tres. ¿Cómo se llaman? Luis, 24 años. Gabriela, 18 años. Isabela, 16. Esa del medio, es fosforito. Esa me tiene la vida. Ese como yo. Temperamental. Amo a mi familia más que... Quisiera que usted me ayudara con el alemán. Poder hablar mejor. Tengo siempre el colesterol alto. Quizá una regresión si usted tiene tiempo. Pánico a la cucaracha. Y un chín de pánico a los aviones. Un poquito solo. Ya, doctor. Lo dejo tranquilito. Dora. Diga. Dame el favor. Dame el agua. Dame el agua, por favor. Ni porque estuviera más contenta. Mira, tú vas a volver a estar de trofear. Y por mí ir a buscar otro más lejos. No, está bien. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. Mi papá. Mi papá está guapo. Está guapo con mi mamá. Era de noche. Quiere matar a mi mamá. ¿Está borracho? No, no bebe. ¿Y tu mamá quiere que la mate? No. ¿Entonces no están de acuerdo? No lo puede hacer porque para poderlo hacer tienen que estar los dos de acuerdo. Sí. Quizá. ¿Y por qué la quiere matar? A ver que mi mamá fue a una casa de una novia que él tiene. Quiero hablar con Pilo. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contarte una, tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Pilo, ¿es cierto lo que me está diciendo Juana? ¿Que tú tienes una novia? Él tiene una novia. ¿Y cómo haces para tener novia? Si tienes esposa y tienes hijos. ¿Es novia o es amante? No sé. No lo sabes. ¿Y cómo se enteró tu familia de eso? No sé. Tampoco lo sabes. ¿Hace mucho estás con ella? No. Ah, entonces ya me... Ya conozco tu versión Pilo. O sea, era algo pasajero. No. ¿Y le explicaste eso a Rafaela? No. ¿Y ahora por qué está enojado con Rafaela? Porque fue a conocer a tu amiga. ¿Y qué problema hay? Usted también no la fue a conocer. Porque Rafaela no puede. Y además, ¿qué papel desempeña la niña ahí, dándose cuenta de todo? O sea, andaba con la madre. Andaba con la mamá. Pero usted iba a haber esperado otro momento en que estuvieran a solas. No están a solas en la cama por las noches. ¿Por qué hace sentir mal a la niña? Ella dice todo lo que yo hago. No. Mire cómo está de mal la niña. Y todo por una amiga suya. Y todo porque Rafaela fue a conocer a su amiga. Y mire la bronca que usted está armando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pides perdón a Rafaela? No soy hombre. ¿Y qué? Y es que los hombres no equivocan. ¿Usted dónde sacó eso? Ya que es tan hombre, dígame quién lo tuvo. ¿Un hombre o una mujer? Dígame quién lo amamantó. ¿Un hombre o una mujer? Dígame quién le cambiaba los pañales. ¿Un hombre o una mujer? Dígame quién lo tuvo en el vientre nueve meses. ¿Un hombre o una mujer? Los hombres pueden hacer todo. Ah, ahora sí te das cuenta. Yo soy hombre. Cuénteme qué hombre ha sido capaz de ser mamá. Muéstreme uno solo. Si no lo encuentran en República Dominicana, búsquelo en el mundo. Uno solo. Mejor dicho, no lo busque que no lo va a encontrar. Pilo. Entonces, ¿le pide perdón a Rafaela? Es normal. No, eso como que es normal. Es normal irse a tener una amiga por ahí al escondido. Es normal que porque su esposa fue a conocer la amiga, usted se enoje hasta ese punto. Y además delante de la niña. Eso no es normal. ¿No? ¿Le pide perdón? Mejor dicho, ¿se perdona usted por terco? ¿Por cabeciduro? Tampoco. Entonces, ¿le pide perdón por lo menos a la niña? Yo amo mi familia. Sí, si la ama, pide le perdón a la niña, que la niña está muy mal con eso. Yo le dije que la iba a matar. Pues retire esas palabras. Completas, total. La retira. Le dice a la niña que era una broma de mal gusto que usted estaba haciendo. Le explica a la niña que eso no era en serio. No funciona. No funciona. Pues por lo menos haga algo. Haga aunque sea un ensayo. Pero a la niña no la puede dar así. Invéntele aunque sea una mentira. ¿Por qué no lo olvidar? No importa. Ella no lo va a olvidar. Lo importante es que ella lo recuerde sin dolor, sin rabia, sin tristeza. Olvidar no. Eso ya pasó. ¿Usted le pide perdón? Sí. Eso sí es bonito. Entonces, mientras usted le pide perdón, yo tomo café. Juanita, ¿le perdonas esa broma de mal gusto a tu papá? Perdonar no es estar de acuerdo con él. No tienes que llamarlo al más allá y decirle, papi lindo, papi del alma. Aurelio me convenció a que te perdone. Voy a rezar cinco rosarios por ti, papito lindo. Mentirosa embustera. ¿Quién dijo que eso era perdonar? Perdonar no es estar de acuerdo con lo de Pilo. Esas pilotunas que tu papá estaba haciendo, tiene que responder por ellas. Perdonar es sacar del corazón de la niña el resentimiento, el dolor, la tristeza, la impotencia. Perdonar no es un favor a Pilo. Es un favor a la mamá de Luis, de Gabriela y de Isabela. Eso es perdonar. Entonces, perdonamos a ese Pillo. ¡Eh, Pillo no, Pilo! Sí, es un Pillo. Entonces, perdonamos a ese Pillo. Y ahora coloquen el corazón de la niña algo lindo. Puede ser una muñeca imaginaria grande, bien bonita. O puede ser un paisaje de naturaleza. ¿Qué colocaste? Un día que nos llevó a la playa. Listo, entonces coloque ese día de playa. Playa es la orilla del mar, usted lo sabe. Y mar tiene tres letras. M, A, R. Que son las iniciales de mucho, amor, reconforta. Y también son las iniciales de mejor amar que resentir. Entonces, coloque ese mar tan bonito ahí en tu corazón y en tu mente. Y si a ese mar le pones adelante la primera letra, el alfabeto, observa lo que queda. Amar. Entonces, colócale la letra A adelante. ¿Cómo quedó? Una belleza muy lindo. Entonces, ahora con ese amar tan bonito en tu corazón, vuelve a ese momento que me estabas narrando, que me estabas diciendo. Quiero darme cuenta qué sucede. Quiero darme cuenta. Mamá está en la casa. Mamá está en la casa. No pasa nada. Y no pasa nada. ¿Sí ves qué bonito? Entonces, vete tú a jugar. Y ahora que estás allí contenta jugando, ve profunda a otro momento en el que te sentiste más. Llega alguien a mi casa. Llega visita Llega una visita a mi casa No hay espacio para dormir Y no hay espacio para dormir Tengo cinco años Tengo cinco años Tengo que compartir la cama con ese hombre Me toca compartir la cama con ese hombre Toda la noche me toca Toda la noche me toca Yo no duermo No duermo No era a ti que estaba tocando Aurelio que sí Que no Aurelio usted no estaba ahí Yo no estaba ahí pero se aritmética Y lo voy a demostrar Que no era usted a la que estaba tocando Este cabello que estoy tocando acá Es el de la niña de cinco años Míralo bien a ver si es el mismo Quizá lo No sé Ah póngale Póngale esta peluca A la niña a ver cómo queda Yo espero aquí A que usted se la ponga Mientras usted le pone esa peluca Yo tomo café Y dígame cómo quedó la niña con esa peluca No No es ¿Qué va a ser? El cabello de la niña era más pequeño Más suavecito Este no es Ahora observa si esos dientes grandes Que hay en tu bocota Son los dientecitos de la niña de cinco años No ¿Qué van a ser? Los de la niña eran de leche Los suyos son de calcio Son distintos No son Ahora observa si este esqueleto Que estoy tocando acá Estos huesos Es el esqueleto Pequeñito de la niña ¿Qué va a ser? El de la niña eran unos huesitos pequeñitos Estos son unos huesotes grandes Este no es Observemos si el forro de piel Mira si este forro de piel grande Que estoy aquí pellizcando Es el forrito de piel Que cubría el esqueleto de la niña ¿Qué va a ser? Tampoco es Ahora observa Si esos senos grandes que tú tienes Son los botoncitos de la niña Pues van a comparar un par de botoncitos Con un par de senos No son Ahora observa si esa rayita que tenía la niña Es la rayota que tú tienes Tampoco Te das cuenta No era a ti que te estaba tocando Era la niña Y esa niña Ya sabes que no existe Hace rato que la naturaleza la desintegró No existe Se deshizo Si es cierto que ese hombre Tocó a la niña Una noche De las muchas noches que tiene un año Él la tocó una A esa niña que ya no existe Entonces ¿Qué hacemos con eso? ¿Tiramos a la basura? Que eso ya está muy viejo Eso ya debe tener hasta hongos dominicanos No fuera con eso a la basura Observa si ya salió por completo O vino para volver a barrer Eso sí ¿Ves qué bonito? Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito para la niña Una muñeca Un arco iris La niña subida a un árbol ¿Qué quieres poner? Arco iris A una belleza Una belleza es arco iris Ahora con ese arco iris tan lindo Quiero que vuelvas a ese momento Y me digas qué está sucediendo Quiero darme cuenta Qué siente la niña Nada Estoy sola La niña está sola Bueno, entonces debemos que la niña duerma Mientras la niña duerme Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal No me gusta Gracias. ¿Qué encontraste? No sé. No sé. Puede ser un momento triste, una cólera, tonta. Sí, soy tonta. Soy tonta. Muy tonta. Muy tonta. Siempre quiero ayudar. Debo ser tonto. Entonces Jesús también era tonto. Entonces bienvenida al grupo de Jesús. Ya somos dos. Bienvenida al grupo de Gandhi, que también quería ayudar. Al de Nelson Mandela. Sí. Ah bueno, ya somos muchos. Los tontos. Y un sabio alemán decía, el doctor Alzheimer. Es mejor ser sabio y que los demás crean que soy tonto, que ser tonto y dármelas de sabio. Lo decía el doctor alemán Alzheimer. Entonces, qué bueno que ya tú también pareces tonta, como tantos personajes importantes de la humanidad. Estoy en un lugar falso. No tengo nada para vivir. No tienes nada para vivir. No tienes nada para vivir. ¿Y qué necesitas para vivir? Sentirme feliz. ¿Y qué es la felicidad para ti? Porque es diferente para cada persona. Para el bombero la felicidad es que no haya incendios. Para el buzo la felicidad es que no haya naufragios. Para el carpintero la felicidad es que no se acaben los árboles. ¿Qué sería la felicidad para ti? No sé. Que hubiera una persona como yo. Que haya más personas como tú. Y de seguro que las hay. Las has buscado. Puede poner un aviso en el periódico o en internet. Busco personas tontas como yo. Y a lo mejor las llaman muchísimas personas. Sí. Pero primero, Ario, vamos si eres tonta. ¿Y a quién se lo voy a preguntar? A Anthony. Así de sencillo. Anthony de seguro que conoce a su tía. Entonces permítole a Anthony que se exprese a través de tu mente. Una luz quiere venir pero no llega. Quiere venir. Déjala llegar. ¿Qué quiero hablar con Anthony? Se va. Todo lo que se va puede venir. En cambio lo que está no puede venir. Porque que va a venir si ya está. Es una luz lila pero se va. Pero si se va es porque se viene. O si no, ¿cómo hace para irse? No quiero que se vaya. Es que si se va es porque está. No, déjame hablar con Anthony. Mientras tú lloras. Anthony, te tengo dos preguntas. ¿Tu tía Juana es fea o es linda? ¿Qué opinas de tu tía? ¿Fea o linda? Juana, ¿qué dijo Anthony? Se fue. Antes de irse, ¿qué dijo? ¿Qué puso en tu mente? Nada. Ok. Te voy a mostrar cómo es la comunicación con Anthony. Te voy a hacer algunas preguntas. Y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tenías un sobrino llamado Anthony? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Pensaste las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como Anthony te contesta. En la mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Anthony. ¿Dónde estás? El dónde es muy difícil. Posiblemente no te lo puedes ir. Porque en esa dimensión no hay espacio. Por lo tanto no hay dónde. No es un lugar. Es otra dimensión diferente. ¿Por qué veo una luz lila pero no viene? Pero si la estás viendo, ¿qué más estás pidiendo? Si tú misma acabas de reconocer, la estoy viendo. Sí. ¿Qué más quieres que haga Anthony? Que te cuente chistes. No, no le ponga condiciones a Anthony. Pregúntele lo que yo le dije. Anthony, ¿tu tía Juana es fea o es linda? Listo. Dime eso que contestó. Linda. Anthony, ¿tu tía es tonta o es inteligente? Listo. Entonces dígaselo. Dígaselo porque su tía no lo quiere creer. Y póngaselo aquí. Que es linda y que es inteligente. Anthony, ¿qué otras cualidades, qué otros dones tiene tu tía? No quiero. Ah, ya. Pero yo sí me di cuenta de lo que él dijo. Repítelo para que quede grabado. No lo digas. No lo digas. No lo digas. No lo digas. No digas que soy buena. Eres buena. No. Lo está diciendo Anthony que te conoce y que esté en la luz. No. Entonces, listo. Buena, bonita, inteligente. No soy buena. Anthony, ¿tu tía es buena o es mala mamá? Es muy buena. Muy buena. Muy buena. Entonces también díselo. Es muy buena. Eres muy buena. Yo también. Yo también te quiero. Te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Anthony, ¿quieres abrazar a tu tía? Te ayudo. Anda. Abraza a tu tía. Te quiero, mi tía. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo también. La mitad de mi vida se fue. La mitad de mi vida se fue. Observa que te dice Anthony eso que acabas de decir. ¿Qué? No, no. No. Eres el mejor de la familia. No. El mejor niño de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué no me fui yo? Espera a que él te responda, dale tiempo No lo acoses Yo daba mi vida por ti Yo cambiaba mi vida por ti ¿Por qué? Sí Sí Go on Igual, está mejor que yo Está mejor que yo Yo también me quiero ir Me quiero ir Ayúdame 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué están hablando? Él no se fue, Bobén. Él se fue cuando le tocaba. ¿Sí ves qué bonito? Ese era el día que él se tenía que ir. Pregúntale que si él ha estado contigo. Sí. Que sí. Tú ya encontraste las respuestas que buscabas. No has estado sola. Solo que Anthony está en otra dimensión a la que tú también vas a ir dentro de 39 años. No. No. ¿No? Bueno, dentro de 38. No. No. Entonces 41. 39 y no discuta. No quiero vivir, ma. Ah, es que solo es lo que usted quiera. Solo que los maestros le enviaron a cumplir como propósito, como misión de vida. Y todavía le faltan 39. Yo hice todo. No, hice todo. ¿Y sus nietos qué? ¿Sus nietos están esperando a la abuelita? Ay, soy niño. No quiero nietos. No quiero nada. Ah, no es lo que usted quiera. Los nietos están esperando a la abuelita. Y le vamos a preguntar si están esperando a la abuelita. Soy una mala abuela. No quiero nietos. Pero los nietos son buenos nietos. ¿Y si quieren abuela? ¿Sigue que es tan sencillo? Si mis hijos no me hacen feliz, me van a hacer feliz nieto. No sé. Pregúntales. Yo soy abuelo y sé lo que es eso. Vamos, pregúntale a tus futuros nietos. No. Si te están esperando, pregúntales. ¿Por qué temes preguntarles? No quiero. Vamos. No quiero vivir. Pues va a tener que vivir porque los nietos están esperando a la abuelita. No quiero. Bueno, pregúntales. No discutas más. Pregúntale a tus futuros nietos que si están esperando a la abuelita. ¿Qué dijeron? Viene una bruja. ¿Qué dijeron? Ahí viene una bruja. Ahí vino la bruja. Es que los niños hablan así. Así es como se empresa. No es que ellos les contaron el cuento. Yo les digo, ella es una bruja. Una muchachita viene. ¿Viene una niña? Sí. Quiero hablar con la niña. Déjame hablar con ella. Bebé. ¿Quién es la bruja? ¿Tú o tu abuelita? Tú eres la brujita. ¿Y por qué te dice brujita? Pues ya que eres brujita voy a ver qué chiso sabes hacer. Quiero que chises a tu futura abuelita y la llenes de felicidad por todas partes. Que le hagas un conjuro. Háganle pues. Mueve esa nariz y háganle el conjuro a la abuelita. Ella me dice bruja. Soy igualita ella. Entonces ya tenemos un par de brujas. La bruja mayor y la brujita menor. Entonces cuando salgan por allá los centros comerciales se van como de Halloween. ¿Tienes el par de brujitas? Ahora voy a ver mucho tiempo. Te hago una pregunta. ¿Tu futura abuelita es fea o es linda? Es muy buena. Muy buena. Pero no me contestaste la pregunta que si era linda. Si es linda y es buena. Yo me parejo a ella. Ajá. Y tú eres igualita a ella. Tu abuelita ¿Es inteligente o es tonta? Entonces díselo. Dígaselo. Dígale que usted esté esperando y que usted va a ser igualita a ella. Inteligente y bonita y bruja. Yo no quiero ser como ella. Ella sufre mucho. Ah. pero ya va a cambiar. Ahora que ella está viendo que tú la estás esperando va a cambiar. Entonces ¿me ayudas a retirarle ese sufrimiento a la abuelita? Faltan dos años. ¿Dos años? Para yo venir. Ah, ya falta poquito. Hágale. Quítale el sufrimiento a la abuelita para que se ponga bien feliz con tu llegada. ¿Y vas a ser la primera en llegar? Uh-huh. ¿Cómo te quiere llamar? No sé. Bueno, el nombre que te ponga. Uh-huh. Pero no quiero ser como ella. Pues ella tampoco quiere ser así y a partir de hoy tu abuelita está tomando la decisión de ser muy feliz. Quiero ser importante. Yo no me importa a nadie. Quiero yo ser importante. Ah, tu abuelita también es importante. Para ella lo demás soy importante. Ah, bueno. Pero ella también es importante. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Para ti es importante tu abuelita? Sí. Entonces dígaselo. Ella no quiere. Es que no es lo que la abuelita quiera. Aquí, en esta dimensión, mandan los nietos. Entonces, déle la orden a la abuelita de que usted la quiere bien feliz. Se la quiere dar en alemán, en español o en francés. Yo voy a hablar tres idiomas. Listo. Entonces, dale la orden a la abuelita en los tres idiomas. En español. Hágale, pues. Mi mamá piensa que español es muy linda. Ella quiere que yo hable español. Y lo vas a hablar. ¿Tu mamá va a ser Gabriela? No, Luis, mi papá. Ah, tu papá va a ser Luis. Mi mamá es también brujita, no es... Mi abuela sabe que ella no es buena. Oye, ¿por qué le dice brujita a tu abuela? Tu abuelita tiene poderes. Yo no sé. Ella percibe cosas. Ella dice bruja a todo. Ah, bueno. Ella dice bruja a todo el mundo. Ah, bueno, porque es que tu abuelita percibe cosas. Sí, ella sabe que mi mamá es mi ching bruja. ¿Sabes? Tenemos una competencia de brujas. Mi mamá le gusta a mi papá, pero no está enamorada de mi papá. Solo le gusta porque es un negro lindo. Ah, lo hizo tu abuelita. Y lo hizo de noche, al oscuro, y mire cómo le quedó. No de noche. Sí. ¿No lo hizo de noche? No. ¿Lo hizo de día? Yo lo vi. Ah, y yo convencido de que lo había hecho de noche. Mi papá le hizo. El papá de Luis quería de día. Y entonces estaba muy sexy tu abuelita ese día. Era muy linda. ¿Y sigue siendo? Era muy bonita. Era flaquita. ¿Y sigue siendo o no? Parecía modelo. Entonces dígaselo. Ahora no le gusta su cuerpo. Pero necesitamos que lo acepte. Porque ese cuerpo es prestado. No es de ella. Lo tiene que retornar dentro de 39 años. Es prestado. No le gusta su cuerpo. Es que no es de ella. Es que si fuera ella es una cosa. Pero no es de ella. Es que era demasiado bonito. Dígaselo. Dígale que así está muy bonita con el cuerpo prestado. porque ella es luz. Ella es espíritu. Sí. Ah, bueno. Tiene mucha luz. Entonces dígaselo. Dígale que ese cuerpo es pasajero. Sí, pero ahora su cuerpo no es su problema. Su problema es la gente que ama que se han ido. muéstrale que nadie se ha ido. Han cambiado de dimensión. Han trascendido. Sí. O es que tu abuelita se piensa que hará en este planeta para siempre. No, que se va a esa nube. Se quiere ir y no volver nunca más. Ah, no. Eso no lo sabemos. Que se va a ir, sí, eso es cierto. Pero no volver nunca más no lo sabemos. En fin, haga lo que haya que hacer pero déjame a esa abuelita como nueva. Cámbiale todo lo que le tenga que cambiar. Tú me da trabajo. Yo llego en dos años y tú me da trabajo. No creo que hay mucho que hacer. Ella no quiere más. Te va a poner un nombre mientras tanto. Ya después dejamos que tu papá y tu mamá te pongan el nombre. Te pongo uno provisional. María. María. Ahí está. María. Me gusta. Perfecto. María, explica a la abuelita que es la que ella te va a llevar al parque. Explícale que ella es la que te va a dar helado. Explícale que ella es la que te va a enseñar alemán. No. Ella me va a enseñar español. Y alemán también. ¿Tu abuelita sabe alemán? Alemán sabe mi mamá. ¿Y tu abuela también? ¿Tu abuela sabe decir be high sensei? Guten Morgen. Es muy mala para el idioma. Pero sabe de eso. Frau. Tu abuelita es Frau Juana. Ya. Y cuando ella dice algo dice tanque. Vite. ¿Tu abuelita sabe mucho alemán? Diecinueve años. No habla casi nada. ¿Usted le termina de enseñar? Sí. Abuelita, venga más al parque y yo le termino de enseñar alemán. Sí. Quizá. Quizá. Entonces vas a ser la nieta que más va a querer tu abuelita. quizá la primera. Quizá la primera. Entonces díselo. Díselo para que ella te espere con mucha ilusión. María. Sí. No lo voy a hacer. Listo. Bueno María, me despido para que sigas tu proceso en la luz. Despídete de la abuelita. Adiós, brujita. Ahora Juana, ve profunda, muy profunda, a otro momento en el que te hayas sentido mal. Gracias. Ay, mamá. Mi mamá está enferma. Yo sospecho que tiene Alzheimer. Mi mamá dice, no, yo estoy loca. Para creer eso de mi mamá. Ay, tu mamá es una cosa, tu hermana es otra. Tu hermana que va a saber de brujas y de locas. Oiga, su hermana está confundiendo una loca con una bruja. Hemos dicho, su hermana es capaz de confundir agnesia con magnesia. Se parecen, pero son distintas. Entonces, perdonamos a tu hermana por no saber de brujas. Sí, pero yo sé que algo no funciona. Claro, porque tú eres brujita. Solo hace dos meses que salí de la república y sé que no funciona algo. Sé que mi mamá no está bien. Está como tiene que estar para el proceso que está cumpliendo. No. ¿No? No. Preguntémoselo a Anthony. Anthony, explícale a tu tía. Tonta luz. Tonta luz. Eres nuestro ángel. Tú eres mi ángel. Sí, lo sé, lo sé, pero es duro. Es mi duro para mí. Con ella me falta todo. Y tan buena. Con mucho defecto. Pero está buena. Me siento sola. Me hace falta. Me hace falta a mi mamá. Me hace tanta falta. Ella no merece eso. Una enfermedad sin dignidad. Ella no merece eso. Peor que el cáncer. Peor que el cáncer. Lo acepto. Nunca voy a aceptar eso. Nunca. 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 No. ¿Por qué? Tus hijos. Tus hijos. No soy nada sin ti. En ti. Tu hija. Tu hija. Sí, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Repite todo eso que estás hablando con tu mamá, con Anthony, entonces lo que Anthony te está diciendo, respítelo, que tiene que ser así, tiene que ser así, yo quiero estar con ella y no puedo, no puedo, es un castigo para mí, es un castigo, yo quiero empezar con ella, quiero cuidarla, Dios mío. Sí. Yo voy a decir que lo entiendo, pero no, no puedo hacer nada. Entonces, vamos a ver qué opina tu mamá y nos vamos a adelantar en el tiempo, 100 años, 100, primero no busques tu cuerpo, no lo vas a encontrar, han pasado 100 años, ¿a dónde va a estar tu esqueleto? Si en ningún cementerio marcan los esqueletos y todos los esqueletos se parecen. Tampoco busques el de tu mamá, tampoco lo marcaron. Han pasado 100 años, ahora sí, desde la distancia que te dé el tiempo, observa hacia atrás, esa vida que ya pasaron las dos hace 100 años, y observa qué tenían que aprender allí. ¿Qué tenía que aprender que ya te da risa? Estamos juntas. Estamos juntas. ¿Y cuál era el aprendizaje en esa vida que ya pasaron, que ya pasó hace 100 años? Es solo una prueba. Era una prueba. ¿Y qué tenía que aprender en esa vida Juana con Anthony? Anthony. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? Mi hermana tenía 16 años. ¿La hermana de Juana tenía 16 años? Yo tenía 21. Y el primer día... Yo lo vi como mi hijo. ¿Y el primer día Juana lo vio con el hijo? Sí. En mi corazón. Yo vi mi hijo. No sé. Lo que sé demasiado, demasiado. Pero vamos a ver qué relación tenía una vida pasada Anthony y Juana. ¿Qué traían de antes? Busca en el tiempo. Busca en tus vidas anteriores. Y encuentra alguna otra diferente a la de Juana en la que también hayan estado juntos. Busca en el tiempo. No. 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 Veo que ya la encontraste No, estamos juntos No sé qué es su nombre Él es un hombre, estamos juntos Sí, pero es un buen amigo ¿Es un buen amigo? Es muy buena persona y tiene mucha luz Lila Tiene muy buena luz, buena persona No sé qué es Pero no es ¿Es una época vieja o reciente? No sé No sé No sé qué Vamos allá a esa vida A ver si entendemos dónde están Y qué año es No es de antes Era un solo amigo ¿Era un amigo? Sí ¿Qué año era? No sé No sé ¿Qué aparece en tu mente ya? Dios mío No hay calle No hay calles ¿Es una época primitiva? Bueno No 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 ¿Viven en el campo? Creo que sí Creo que en el campo Ni siquiera vive con nosotros Pero es una buena persona Habla conmigo No sé ¿Ambos eran hombres? No sé yo Él es un hombre Observa cómo eras tú Mirar de arriba Sí, creo que un hombre También era hombre Sí Era muy buena persona Bueno Mi mejor amigo Usted disfruta esa vida Gózala En la que tú también fuiste hombre Mientras ustedes disfrutan Y añoran Y recuerdan Y reviven esos momentos Yo tomo café No sé ¿Eran felices? Sí, normal Una vida pobre, normal Era obedecer, no hacía falta nada Era muy blanco Era muy blanco Parece una película que yo vi Era muy blanco, era muy blanco ¿Cómo te llamabas allí? Sí, ¿qué nombre llegaste a mente? ¿Y qué nacionalidad tenías? No sé, esa casa parece bonanza, no sé Era como en el viejo oeste Sí, se habla inglés Oh Dios mío Tiene que decir es Oh my God Usted no puede decir oh Dios mío Porque usted está hablando en ese vídeo Es en inglés Soy muy mala Oh my God Soy muy mala ¿Por qué? Si eres hombre Soy muy mala para hablar el idioma Ah no, pero allí está usted En la época del oeste americano Tiene que decir es Oh my God Sí No quiero estar aquí No quieres estar más allí Muy triste Muy triste Ah bueno Entonces regresa a la vida presente En la que te vas a llamar buena Que evidentemente Cada vida tiene su salescita Cada vida tiene sus cosas buenas Allá tenías unas Acá en la vida actual tienes otras Acá tienes amigas Tienes familia Tienes idiomas Has viajado Me gusta ser mujer ¿Y te gusta ser mujer en esta? Creo que en todas No, en todas no Porque en esa otra Si era hombre como iba a ser mujer ¿O era gay? No En fin, el hecho es que en esta es mujer Y es feliz Y es linda y es inteligente Mi amor a Anthony Fue el primer día que lo vi Claro Porque tu espíritu lo reconoció Ya venían de antes Solo Solo se rompió un poco Cuando nos separamos Yo vine a Alemania Y él se fue a Estados Unidos Solo ahí se rompió un poco Exacto Un poco Pero ya te das cuenta De que siguen juntos Entonces, ¿qué hacemos? Esa tristeza que antes tenías ¿La retiraste ya completa O la terminamos de sacar? Sí Él está más feliz que yo Bueno Entonces, retira esa tristeza No deje nada O quiere dar un poquito De recuerdo Sí Yo quiero estar para allá también ¿Cuándo? Listo Hagamos un ensayo Váyase ya para allá Pero tranquila Que Luis, Gabriel e Isabela No van a ser los primeros huérfanos de mamá Ha habido muchos Vamos De los huérfanos Y váyase ya para donde está Anthony Mientras usted se va Yo tomo café Y déjeme a esos tres hijos huérfanos Y déjeme Huérfana A María Huérfana A Abuela Listo Váyase Tranquila que no es la primera nieta Huérfana De Abuela Ha habido muchas Tiene más Abuela Tiene una Abuela Que la va a querer más que yo Listo Perfecto Entonces con esa Abuela Compensamos lo de María Sí Y chágale pues Váyase para allá Yo tomo café Mientras usted se va ¿Y cómo se piensa ir? Porque tiene que ir de alguna manera Le doy pistas Sí O alternativas Se puede ir Por un terremoto Paquistaní Se puede ir por un tsunami japonés Se puede ir Por un incendio californiano Me quiero dormir y ya Ah dormidilla No está muy fácil Usted está pidiendo mucho Quiero dormir No quiero hacer nada malo O sea que se durmió Y despertó en la otra dimensión No sé No le tocó ni a Jesús Que tenía mucho más Compenetración con lo espiritual Y mire cómo se fue él No usted no se va a ir así Dormidita como está pensando Entonces sigamos escogiendo Veo Veo mucho toro Muchos toros Sí Bueno disfrute esa vida pasada No quiero eso No me gustan los toros Son feos y malos Feos y malos Vea Ustedes se ve que nunca ha sido vaca Pregúntale a una vaca Que si los toros son feos Y ahí mismo le dice Qué hermosura de animales No Lo que pasa es que usted No le está preguntando Al qué es Es que feos Yo tenía una luz Lila linda Y ahora hay mucho toro ¿Por qué? Porque te están mostrando Otra vida Vamos Disfruta esa vida Mientras yo tomo café No quiero Quiero hablar de mi vida ahora No Disfrute esa que está La de ahora Va a tener mucho tiempo Va a tener 39 años Para que la disfrute Porque yo no quiero Son 5 minutos nada más Mientras me tomo un café Disfruta esos toros Yo no quiero Yo no quiero tener 60 años No es que va a tener 90 Cuando muera Va a tener 90 No quiero 60 Mucho menos 90 Ah es que eso es lo que los maestros Determinen No quiero Ah es que eso acaso es lo que uno quiera Es que uno acaso se manda Usted forma parte de la armonía del universo Usted no se manda Mi sobrino se fue con 23 años Listo Es que uno se va y viene con distintas edades Porque tengo yo que irme con 60 No No ¿Quién dijo que usted es con 60? Con 90 Es que 60 ¿Usted dónde sacó eso de 60? ¿Quién dijo que 39 y 51 da 60? ¿A usted dónde aprende aritmética? 90 Siempre, siempre me enreda ¿Sí ve? Por estar haciendo cuentas Nomás bien disfrute Esa vida ahí con los toros Para que aprecie mejor la vida actual Y la valore Ya yo no hice todo Ya yo hice todo En la vida actual Es que hice todo Y entonces María ¿qué? La vamos a dar sin empujar el columpio La vamos a dar sin darle el helado La vamos a dar sin darle los regalitos de cumpleaños Tiene 5 tías Y una abuela No, va a tener dos abuelas Si es que esta abuela Viene porque hace rato Se nos fue Es que pondió unos toros Entonces se cae con los toros O regresa a la vida actual Yo voy a andar los toros Solo si me entro adentro Hágalo pues Entrese adentro Para que los toros me lleven Hágalo pues Entrese adentro Y que la corneen por todas partes De esos toros Que la cachoneen ¿Eran toros mansos? No, usted si está muy de malas Porque entró a un corral de toros manchos Pueden entrar a un corral de toros bien bravos Son muy bravos Son muy bravos Listo, ¿ya la cornearon? Sí A ver pues Entonces vaya ¿Para dónde se va a ir? Para la luz Sí Bueno, vaya a ser pues para la luz Mientras yo tomo café No eran, no eran míos ¿Hm? Esos toros no eran míos No eran míos Pero yo morí No eran míos No eran míos No eran míos Ya la cornean No eran míos No eran míos Todas las miras Ya lo sé Lo sé Compara esa vida con la actual Y dime cuál te parece mejor Ya Es una mierda Es un estúpido ¿A quién le estás diciendo así? A un hombre ¿A un hombre le estás diciendo así? Sí, él me golpeaba ¿Por qué te dejaba golpear? ¿O es que usted no tenía dos brazos? ¿O es que usted no tenía dos piernas? ¿O es que usted no sabía Que si le da un golpe ahí entre las piernas Usted sabe dónde Él veía estrellas? ¿Usted no sabía eso? Sí, pero ahora lo sé Ah, bueno Ahora lo sé ¿Listo? O sea que no se va a volver a repetir la historia Mucho golpe he dado yo Yo he dado mucho golpe en esta vida A mí ningún hombre me toca No, tampoco exagere Está bien que diga las cosas Pero que usted se las crea Sin exagerar Ningún hombre me toca Y es que yo soy mujer Y yo le he tocado Sí Lo importante es que sea feliz Ese me dio Y yo salí corriendo Y yo me encontré con toro Mucho toro Muy guapo Ajá Con cuerno muy grande Ajá Pero era preferible morir Era preferible morir Que estar con él Perfecto Ahora que sabes que tú eres espíritu Y que eso era un proceso Para tú aprender Muchas cosas a nivel espiritual Lo perdonas Perdonar no es estar de acuerdo con él Perdonar y sacar de esta alma La rabia, el resentimiento Sí Listo Entonces perdonemos Retira toda esa porquería emocionada Con una escoba barreza Que quedes limpia, reluciente Sí Limpia bien Pasa el bálsamo mágico limpiador Sanador por todas partes Sí Que quedes más iluminada Que un árbol de Navidad en Nuremberg Sí Que quedes más luminosa Que un viaje Bueno, viaja donde al sol ¿Listo? Bueno, ahora que ya te estás llenando De luz y de amor y alegría ¿Qué más quieres colocar Para la vida actual? Pienso que estoy bien Yo también pienso que estás bien Entonces despídete de María Y dile que ya falta poquito Que faltan dos años Adiós, brujita Te quiero mucho Aunque no te vuelvo a ver Despídete de Anthony Te amo con todo mi corazón Y ahora Corrige el colesterol Aplique el bálsamo mágico sanador Donde sea necesario Y también puede retirar El pánico que antes tenías A los aviones Eso no es suyo Eso es ajeno Se va a poner a sufrir Por un avión que es de otro No sufre el capitán La tripulación Que lo tienen que manejar de noche En tormentas En vientos Se va a poner a sufrir usted Que se sube aquí al avión Y se baja aquí Y en el trayecto Me la atienden Como una reina Que quiere comer Que quiere leer Duerma Reclina el asiento En fin ¿Qué más quiere tomar? Toda una reina Entonces retirar ese pánico Que tenías A los aviones Retíralo completo O quiere dejar un poquito De recuerdo Bueno, completo Retíralo El colesterol Ya lo estabilizaste Armonízalo Aplícale el bálsamo mágico Corrector Listo Ahora encuentra Anthony está trabajando Está la luz otra vez Entonces dejemos que Anthony Termine lo que está haciendo Anthony Y retira también Los dolores caminantes De tu tía Que tu tía Quede hoy Nueva Para estrenar Cuidado Lo填 Loans Listo Ce hyvin Loans Soni Señor Dec continuum ¿Listo? Adiós Vamos con el punto siguiente Veo y percibo cosas ¿Para qué tiene ese don, Juana? No sé qué tengo Anthony, ¿para qué tiene tu tía ese don de la mediunidad? ¿Para qué tiene ese don de la mediunidad? Ella Puede ayudar a su familia Ella puede ayudar a su familia Y lo está haciendo No se deja No se deja Pero tú te haces lo que tienes que hacer Ya lo que sigue es problema de ellos Y puede ayudar a otra gente Que lo haga también Si ella lo disfruta, que lo haga No, ya no Ya ayudar no les puede No Yo voy a pedir otra opinión, Anthony ¿Cómo se llama la abuela? Rafaela Sí, la abuela, ¿cómo se llama? Rafaela Rafaela Rafaela, ¿listo? Abuela, Rafaela Necesitamos una tercera opinión aquí ¿Es bueno o no es bueno que tu nieta ayude? Hija Yo soy su hija Antonia es su nieto Ya entendí Ya entendí, Rafaela No Yo quiero hablarles con tu mamá, Rafaela Con la abuela de Juana Santa ¿Cómo se llama? Santa Mi mamá se llama Santa, listo Quiero hablarles con Santa Santa Necesitamos una tercera opinión Imparcial Estamos decidiendo Si es bueno o malo Que tu nieta Juana ayude ¿Qué opinas tú? Es bueno Es bueno Listo Pero es difícil Ah no, eso es cierto Para Jesús no fue fácil ayudar a los demás Fue difícil Pero si tu nieta lo disfruta Ya no más No lo disfruta más Sufre mucho Entonces, ¿qué hacemos Santa? ¿Le rebases un poquito? Y después si lo quieres subir, que lo suba Le faltan 39 años Tiene tiempo de cambiar todo lo que quiera No aguanta tanto 39 Santa No aguanta Yo ya hice las cuentas El universo También hace cuenta Ah, pues vamos a ver si me equivoqué Si yo me equivoqué Ella que me busquea en la luz Y volvemos a hacer las cuentas A ver qué fue lo que pasó Ella va a estar muy feliz Ella va a estar muy feliz Ella va a ser feliz Se lo pide todos los días al universo Perfecto Entonces Quizá hay tiempo Quizá hay tiempo Es demasiado buena Pero sí Es un poco bruja Eso sí lo sabemos Esa es una brujita blanca Sí Solo tiene Siente miedo cuando su mano pesa Siente miedo cuando su mano se pone en roja Ah, pero ella empieza Cada vez más A manejar esa situación A manejar esa mediunidad No sabe por qué No sabe por qué Pero no sabe que puede curar Pues díselo Grábaselo Siente solo miedo de su mano Siente miedo Ahora Ahora su mano está muy pesada Y ahí Tiene miedo Puede curar Puede curar Pero tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Ok Si no puedo ayudar No lo quiero No 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 quiero No quiero No quiero No quiero No quiero estar tranquila Que nadie me oles No No No, abuela Por favor Vete Te quiero también Yo te quiero también A ti Y a Miguel Y a abuelo A todos Yo lo quiero Ayuden a mamá Eso yo quiero Ayuden a mamá Eso lo hizo Nunca me va a ser igual 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 Ok Es ok. Ya. Perfecto. Entonces consideras que ya Juana está preparada para regresar y comenzar desde ahora mismo esos 39 años de felicidad que la están esperando? Es muy dura. Ah, y poco a poco la vas ablandando. Es suerte. Ya quisiera yo ser como ella. Ya quisiera yo. ¿Estás lista para regresar? ¿La despiertas tú o quieres que la despierte yo? A mí me colérica siempre. Eso no se termina. Eso no cambia. Carácter bueno pero fuerte. ¿Ella por qué decía que colérica? ¿De dónde sacó esa idea? Su genio. ¿Se lo cambiamos o se lo dejamos? Si quiere le ponemos el de Aladino, el que él tenía en la lámpara maravillosa. Oiga, qué belleza de genio tenía Aladino en esa lámpara. Ella lo necesita. Entonces colócaselo. Retíralo ese chamuco. Ese diablo que tiene ahí, dice que genio. ¿Cómo va a ser genio semejante chamuco? Retíraselo y le pones el genio de Aladino, el que él tenía en la lámpara. Bien bonito. Espera un poco. Bueno, yo espero. Ya no tengo café para tomar, pero espero. Su pie y su mano están muy pesados. Lo vamos, ¿eh? Espera un poco. Ella no necesita. Ella necesita ese genio. Porque es su balanza. Ajá. Por su corazón tan bueno que tiene. Ajá. Ella necesita eso. Bueno, se lo puedes dejar. Y si consideras que mañana lo cambias, lo cambias. ¿Listo? Sí, su pie está mejor. Bueno. Entonces la despiertas tú o quieres que lo haga yo. Yo lo voy a despertar. Listo, entonces yo espero aquí. Despierta la bien feliz, emocionalmente alegre, poderosamente contenta. Oh, Dios mío. Ay, sí. ¿En qué idioma lo quieres decir? Porque si es en inglés es, oh my God. Y si es en alemán es, oh Dios mío en alemán. No, en alemán no se dice, oh my God. Que parece al inglés. Pero me gusta mi español. Es que a mí, yo soy todo nuestro español. Ay, Aurelie. ¿No es que también lo tengo ahí? Ay, Aurelie, Dios mío, qué difícil. Oh, qué difícil. Ah, bueno, fácil no es, pero usted es capaz. Sí. Con todo el dolor. Aurelio, mi papá no está en la luz. Usted lo va ayudando poco a poco. Trascender la ayuda con, con Anthony. Anthony tiene la luz. ¿Qué significa luz, Lila? La espiritualidad. Por eso en Semana Santa esos muñecos de las procesiones los visten con vestidos Lila. ¿Usted lo ha visto? No, no sé, no sé mucho de luces, pero usted tiene una luz tan blanca que le llega hasta aquí todo eso así. ¿Ese reflejó la ventana? No, ayer yo lo vi. Y Anthony tiene una luz tan Lila, un niño tan bueno. ¿Violeta? Sí. Bueno, ¿cómo te sientes? Bien. Bien, mi papá. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que dices. Gracias a todas las brujas. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, pero que no se me vea mi cara. Le tapamos la cara. Todas las brujas me dicen lo mismo. Sí. No quiero que se vayan, lo que me conocen, a reír de mí. Porque hay mucha gente que están esperando este vídeo. ¿Y qué problema es que se rían? El problema es que lloren. Ahí sí me pongo triste. Que se lloren de mí. Pero que se rían, que gocen, que disfruten de mí. Qué rico. Yo no he que ayer los hacía reír. O si no, ¿quién se tiró al suelo a hacerlo reír? No pilló. Su amigo hoy tiró fotos. Bueno, pues gracias. Hoy desde Nantes, Francia. Sí. En alemán, ¿dónde estamos? Nantes. Y de la cara despide en alemán. Chus. Así es, ya, ya. Chao. Chus. Los alemanes dicen seco. Chus. No como nosotros. Adiós. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web. Sobre todo en lo que es la agenda o cursos. Además de la sección de vídeos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días. O el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar. Y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Ojus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Ojus, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia. También allí impartiendo un taller y consultas. Y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México. Entonces, hoy desde Ojus, Dinamarca. Mañana es de otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Voy a terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México, impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana, en Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana y de otro lugar del mundo.